mi madre está ensayando así que probablemente la escuchéis por ahí de fondo, cantando es que ahora tenemos ensayo del coro bueno, hace unas semanas os pedí por twitter que me enviaseis algunos poemas o textos que quisieseis que leyese en este canal y uno de los poemas que más me han gustado ha sido el que está mencionado en el título que fue enviado por esther capella prieto, así que muchísimas gracias esther, voy a leerlo para todos vosotros y la verdad es que hace juego con el cover que he subido al canal principal así que vamos a ver que tal se da después de construir los cielos, la tierra y otras cosas, mientras mi espíritu flotaba sobre las aguas hice un ser a mi imagen y semejanza vi que aquello era bueno y descansé feliz pero no todo resultó correcto ya que pronto mi imagen se multiplicó empezó a insolentarse y pelear y armar ruido y también a fisgonear y preguntarse sobre aquel mundo llano como tabla de mesa entonces conseguí que la tierra se volviese redonda girando en torno al sol pero mis semejantes siguieron dudando y blasfemando y no tuve más remedio que crear todo un cosmos ordenado y caótico para que se asustaran y fuesen más humildes y me dejaran de una vez en paz ahora ya veo que esto no ha sido suficiente y estoy preparando algo realmente espectacular a base de grandes explosiones galácticas de luz y de energía mas si ni de ese modo consigo que se callen he pensado en suicidarme y dejar a esos cabrones solos para que se arreglen con su ridícula bola como les dé la gana me parece un poema absolutamente sublime y la verdad es que si realmente existe un dios estoy segura de que a estas alturas de la vida debe estar realmente frustrada dejadme vuestros comentarios como siempre en fin no creo que haya mucho más que añadir a este respecto no pensáis que está el mundo como muy loco últimamente o sea veo las noticias y pienso se nos está lleno de las manos realmente en fin hay que tener un poco de paciencia supongo pero a veces la paciencia no es el modo de resolución de estos problemas y ahí lo dejo larga vida al rock y al metal y nos vemos en el próximo vídeo chicos vamos a ver Gracias por ver el video